¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Y bueno, aquí os traigo un glitch, bug, o como que llamarlo. Y bueno, es muy simple. Solo necesitas tener hiperactividad, se llama, y solifero, y estar en solar. Y bueno, y un arma que llegue a lejos. Yo he puesto esta porque era la única que tenía hiperactividad. Porque se me ha olvidado ponerla en las clases. Y bueno, soy imbecil, no puedo decir más. Y bueno, quería deciros que... En fin. Quería deciros que este bug, o glitch, o xpony, por zeta, que llega por lo que sea, no sé qué coño es. No sé si lo han colocado ahí para los camperos. Y bueno, en fin. Sirve para modo clásico, porque en modo normal tienes el exo. Es para modo clásico y necesitas tener eso, peso ligero y proactividad, y ir al ganchito este. El juego como detecta que has... Como que has saltado un objeto, pues te lleva hacia delante. Y entonces pues... Bueno, de atrás arriba. Este compañero mío no sabe... No sabe hacerlo. Es que las primeras veces como que te confunde. No sabes que hay que ponerte, que hay que hacer. Pero bueno, mirar el muestro. Si no, pues que mirar en este vídeo y ya está. Y bueno, eh... Puedes aquí estar campeando tranquilamente. Nadie te va a ver. A no sé que saques la cabeza ahí... O sea, saques mucho de la cabeza. También puedes, yo qué sé, tumbarte para que no te vean nada. Colocarte unos drones. Bueno. Aquí puedes hacer un montonazo de cosas para los camperos. Y bueno, hasta luego.